Es el río en tu mirada, tu sonrisa que me abraza y de verdad no sé ¿Qué serás? Yo no sé qué hiciste tú a mi corazón Pero a tu lado todo tiene otro color No lo sé, no lo alcanzo a entender Qué linda está tu mirita No es mi nieta, es mi... ¿Pasa ser abuelo? ¿Qué? Se nota que estás en otro papá